El Kirilí Kirilí portaba chamara roja y mitazas de cuero amarillo. Cantaba ostentosamente porque se decía, Kirilí, qué buena voz tienes. Usaba un anillo ancho en el dedo chiquito. Se lo había quitado a un muerto allá en Durango. Enamoraba a Chagua, una señorita que tenía los pies chiquitos. Kirilí, siempre que había un combate, daba muchas pasadas por la segunda del rayo, para que lo vieran tirar balazos. Caminaba con las piernas abiertas y una sonrisa fácil hecha ojal en su cara. Siempre que se ponía a contar los combates, decía que él había matado puros generales, coroneles y mayores. Nunca mataba a un soldado. A veces ganará y Pete le decían que no fuera tan embustero. Doña Magdalena, su mamá, lo quería mucho y los miraba. Se fueron a nieves. Kirilí se estaba bañando en un río. Alguien le dijo que venía el enemigo, pero él no lo creyó y no se salió del agua. Llegaron y lo mataron allí mismo dentro del río. Chagua se vistió de luto y poco tiempo después se hizo mujer de la calle. Doña Magdalena, que ya no tiene dientes y se pone anteojos para leer, lo llora todos los días allá en un unricón de su casa, en Chihuahua. Pero el Kirilí se dejó dentro del agua enfriando su cuerpo y apretando entre los tejidos de su carne porosa unas balas que lo quemaron.